¡Va, va, va! ¡Mira nada más! ¡Víjate cómo... cómo p... ¡Cayó como un pasajero de patrón! Esta es la historia de cómo Cobra Kai transformó mi vida. ¡Qué bonito! ¡Eres mi ídolo! ¿Cómo estás? Ay, amigo, pues como dijo una gran filósofa un día, las gafas aquí significan tristeza. ¿Pero por qué estás triste, qué monito? Si ya viene tu revancha contra el último guerrero. Todos mis amigos y yo vamos por ti. Eres nuestro sensei. Bueno, esta es la última parada. Tu muerte. ¡No! ¡No más patadas! ¡No más patadas! Miguel Miguel Hernández, compórtese. Deja de pegarle al señor. ¡Ay! ¡Es qué bonito! ¡Qué bonito! Deseo dejar de ser un meme. Deseo tener valor. Deseo dejar de ser un meme. Deseo tener valor. ¿Qué pasó, qué monito? Te noto preocupado. Mira, cuando yo ando bajo miedo y necesito sacar ese coraje que me hace falta, simplemente pongo unos capítulos de Cobra Kai y eso me hace agarrar esa fuerza necesaria, ese coraje que necesito para enfrentarme a cualquier oponente o cualquier rival. Así es el último guerrero. O como diría mi gran sensei, Daniel Laruso. Tú eres la única persona que se puede levantar cuando has caído. ¡Gracias por ver el video! ¡Señoras y señores, amigos y amigos, bienvenidos a la lucha más esperada del año! ¡La revancha que nació de los memes! ¡Por parte de los rudos se presenta el luchador de otro nivel, el villano de villanos! ¡Es el Terry Silver mexicano último guerrero! ¡Y acompañando al último guerrero, una reina ruda del desierto! ¡Con ustedes la Terry Ruda! ¡Ella es reina Isis! ¡Y vienen los técnicos! ¡El momento para presentar al luchador más espiritual del mundo! ¡El seminarista de los ojos blancos! ¡El rey de plata y oro! ¡Piyagi sale orgulloso de tener en su dojo! ¡Él es Místico! ¡Y acompañando a Místico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Regresa un ring! ¡Vamos a ver qué maravilloso! ¡Es que bonito! ¡Listos porque se viene una lucha increíble! ¡Se va a repetir! ¡Último guerrero a volar como pasajero de Microbusa! ¡Qué bonito de nuevo! ¡Tú eres la única persona que se puede levantar! ¡Todos mis amigos y yo vamos por ti! ¡Eres nuestro sensei! ¡El público enloquece con la victoria de ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué es lo bonito! ¡Me patearon! ¡Volé! ¡Y ahora vengo sin piedad! ¡Por cierto! Obra Kai 5 se estrena en Netflix ¡Lánzame el Tudum! ¡Que le voy a dar play!